Música Hola buenos días amigos y amigas del canal de Youtube Javier Oferica Hoy vamos a hacer chequeo de los huevitos de algunas parejas Para ver si están pisados o no Vamos a empezar con esta pareja Vean ya tiene 4 huevitos Vamos a empezar con el primero Vean este si Si esta pisado Vean como se mueve El primero Vamos con el segundo huevito Vean que se puede ver fácilmente que es claro Tercero Claro El cuarto Es fértil Vamos con 2 pisados y 2 claros Vamos con la de la número 23 Ahí ya le nacen el día 10 Ya le faltan solamente Hoy es 9 Mañana Ella también puso 4 huevos Vamos a tomar el primer huevito Si ven aquí ya casi no se ve nada Ya le falta un día para que nazcan Pero si tiene el pollito adentro Vamos con el segundo También tiene y se logra ver Cómo se mueve Vamos con el tercero Vean este se abortó Vamos con el cuarto Este también es un pollito De aquí de 4 3 Tienen cría Esta es la parejita Muy bonita Vamos a regresar el nido Vamos a continuar con otra parejita La número 24 Otra pareja de factor rojo Nevado y intenso Ahí ya tarda justo 4 huevos Vamos a tomar el primero Vamos a tomar el primero Este también está fértil Vamos a tomar el segundo Este es un huevo abortado Vamos con el tercero Vean ahí se logra mover Vamos con el cuarto Y también está pisado De 4 aquí también 3 Están pisados Vamos a regresar el nido Vamos a continuar con la 28 Y nos hacen hasta el 21 de diciembre Ella no se los voy a checar Porque tiene Ya me recordé Tiene como un par de días incubando Esta también tiene pocos días No creo que toda se logre notar Vamos a ver donde más hay Vamos a revisar Vamos a revisarle esta parejita De bronces También no tiene muchos días Tiene pocos incubando Pero tiene más que los otros De ahí arriba Ella nos puso 5 huevitos Vamos a tomar el primero Parecer es claro Pero como quiera voy a esperar Porque tiene pocos días Vean este si es tapizado Se ve la diferencia Vemos de este Nos vamos a esperar Porque no se si Fue el último que puso Este también está pisado Este también está pisado El último Para mi también está pisado Porque ya se está Ensanchando la La yema Y hay que esperar Con el otro Pero seguro Seguro si están 3 Vean esta la parejita Vamos a continuar Vamos a continuar Con otra pareja Esta parejita Está poniendo huevos Me parece Esta es otra canaria Que se menceló Y le puse el macho De aquí De esta pareja 44 Que ya tiene crías Vamos a ver Donde más hay Esta nos están poniendo huevos O vean Estas que le nacen Al 17 Vamos a revisar También nos puso 4 huevos Primero es claro El segundo También como que se abortó El tercero está pisado Este me parece Que es claro El segundo también Solamente tiene uno Pero es su primer postura No pasa nada Es una canaria primeriza Tiene que regreso el mío Vamos a ver Vamos a ver Donde más tenemos Huevitos Aquí en la 20 Tenemos esta pareja Allá nada más Me parece Se puso dos huevos Y otro tercero Que le puse De otro canario Para mí Este es estatizado Aquí en la 20 Este es de la 19 También tiene pocos días incubando También está pisado También está pisado Al parecer dos Vamos a ver Vamos a ver Onde más Se está poniendo huevos Aquí tenemos Otras echaditas Pero también Tienen pocos días Lo que es esa Esta también También tiene pocos días Pero vamos a checárselos También le metimos otros De otras canarias De otras parejitas Que solamente Nos pusieron un huevo Y ya no pusieron También este Este está claro Vean este Este está pisado Y se Logra ver Como late El Corazoncito Este también Está pisado Bien Este es el Segundo huevo De esa canaria Este es el Tercero Los tres Están pisados Tuvimos suerte Con esta canaria Que es su Su primer postura Y como no tenemos Machos amarillos Le pusimos Este blanquito Vamos a revisarle Esto también Que Tiene pocos días Otro huevo Puso cuatro Nada más que otro Se lo puse A otra canaria Vamos a ver Si lo puedo Enfocar bien Claro al parecer No estoy muy seguro Pero Vamos a checar Los demás Tiene como Tiene pocos días Hay que esperar Porque la yema Ya se ve un poco Ensanchada Ya Vean Ahí ustedes Opinen Piensan Que está Pisado O no Para mi Que si están Pero Todavía Existe la duda Hay que esperar Algunos días Como les digo Es muy temprano Todavía Porque tienen Pocos días Vamos a ver Cual más Tiene La número 10 El lado Derecho Vamos a ver Si la podemos Sacar del nido Ahí está Ya quiso salir No quería Pero si salió Ella nos puso Tres huevitos Solamente Ya Ella me ha criado Años anteriores Muy buena Canaria Es buena Para criar Vean Ahí está El primero Pisado Vamos con El segundo También Está Pisado Vamos con El tercero Este Que parece Que se abortó Pero hay que esperar También Esta canaria Es del Ano 21 Vean Excelente Madre Vamos a ver Donde más Tenemos Casi Crías En todas Estas Jaulas Esta canaria Puso Cinco huevos Y creo que Solamente Tiene Uno Pisado Esta También Tiene Pocos Días De Que Se Incubar A ver Se logra Ver Algo Puso Cuatro Huevitos Vamos a Revisarlos Es algo Emocionante Esto Cuando lo Hago De pensar Si están Pisados O no Vean Tuvimos Muchísima Suerte El primero Está Pisado No hemos Tenido Suerte Con los Rojos Mosaicos Esperemos Los cuatro Estén Pisados Vean Este Está Claro Con el Tercero Este También Está Pisado Vamos Con el Cuarto Vean También Está Pisado Aquí De cuatro Tres Están Pisados Esperemos No se Aborten Y Lleguen A nacer Los tres Pero Como quiera Apenas Vamos Empezando La Cría No es De Preocuparse Todavía Aquí Le pusimos Esta Otra Hembra Del Lado Derecho Para Estarse La Para Estar Usando Este Canario Con Las Dos Hembras Aquí Tenemos Otra También Que Vamos A Hacer Lo Mismo Vean Aquí Tengo La Número Uno La Jaula Número Uno Y Parece Que Ya nos A veces Puso Huevo Hoy Mira Nos Puso Dos Este Es El Tercero Vamos A Guardarlo Aquí Donde Los Guardamos Los Huevitos Lo Tomamos Vean Ahí Lleva Tres Ponemos Otro Huevo De Plástico Falso Y Le Regresamos El Nido Meremos Si Tengamos Suerte Con Los Rojos Mosaicos Y Y Así Vamos En La Cría Empezando Arrancando La Cría Ya Con Varias Crías Anilladas También Bueno Espero Les haya gustado El Video Estudemos Revisando Los Huevitos Y Varios Están Pisados Varios No Pero Vamos Muy Bien Como Quiera Y Vamos Empezando Arrancando Esto Apenas Comienza Acuérdense Que Ya Va A Ir Mejorando La Cría En Las Segundas Posturas Y No Se Me Desesperen Nos Va A Ir Van Van A Ver Que Nos Va A Ir Muy Bien En La Cría Les mando Un Saludo A Todos Les mando Un Saludo A Todos Los Criadores De Canarios Que Ven Mis Vídeos Mando Un Saludo A Criadores De Ohio Y Cuidense Mucho Nos vemos A Otro Vídeo De Hoy